Maribel, ¿cuál es la diferencia entre un niño inquieto o uno hiperactivo? Bueno, la primera diferencia es que un niño inquieto siempre se está moviendo, pero un niño hiperactivo parece ser llevado por un motor, siempre está interrumpiendo a las otras personas, no pueden esperar su turno, y no hay manera de controlar esa hiperactividad o ese movimiento. ¿Por qué me describes tan bien? Explícame. Por ejemplo, en una actividad o sentado en una actividad que hay que concentrarse o enfocarse, pues el niño hiperactivo se está parando frecuentemente del asiento, no se puede mantener sentado, la maestra siempre le está llamando la atención, y un niño inquieto, pues, cuando es necesario, puede controlar ese nivel de actividad. Con razón me regañaban tanto en el Salón Maribel, pero en el caso de un niño inquieto, ¿cómo hacemos para bajarle la velocidad? Bueno, hay varias estrategias. Ok, vamos a pasar por acá. El segundo punto que es importante de acordarse es que un niño inquieto puede enfocarse cuando es necesario, y por eso podemos tratar de que ellos se transmitan esa energía en ciertas actividades. Un niño hiperactivo, no importa las actividades que uno le ponga, no pueden enfocarse cuando es necesario, y por eso le cuesta trabajo académicamente y socialmente, por esa impulsividad y esos problemas de atención. Y la tercera diferencia es que los niños inquietos aparentan ser agitados o como nerviosos, porque muchas veces la ansiedad puede presentar como inquietud, pero los niños hiperactivos en realidad no tienen ciertas ansiedades y no es más relacionado a un problema neurológico de hiperactividad. Entiendo. Ok, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para tranquilizarlos? Cuéntame. Bueno, podemos tratar de buscar actividades, por ejemplo, los dibujos, o pintar las ciencias, actividades que ellos puedan enfocar esa energía en algo positivo, y eso los puede ayudar a ellos a poder enfocarse mejor. ¿Tiene que ver mucho el hecho de que le guste la materia o no? Definitivamente. Cuando un niño inquieto, aunque tiene más capacidad de regular esa hiperactividad, si le interesa, sin problema puede enfocarse. Niños hiperactivos también, cuando le interesa la materia, tienen más capacidad de enfocarse, pero de todas formas necesitan mucho más estructura y necesitan mucho más redirección a la actividad que le presentan. Perfecto. ¿Qué otro ejemplo podemos hacer? ¿Los juegos? ¿Lo podemos involucrar en actividades de juegos diariamente? Definitivamente. Deportes o actividades afuera, juegos afuera, si no les interesa, por ejemplo, los deportes, que vayan a caminar como una familia por las tardes, algo que los ayude a ellos a relajarse y a bajar ese nivel de actividad. A veces también pueden hacer juegos adentro, si es algo que les cuesta mucho trabajo salir afuera, por ejemplo, un juego de monopolio, un juego que ellos puedan jugar todos como familias, pero que ellos puedan enfocarse también en actividades o deportes como karate, son muy beneficiales las artes marciales, porque ayudan a enseñar a un niño a cómo autorregularse. En mi caso, los deportes me funcionaron muchísimo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos no sobreestimularlos o no sobrecargarlos en ciertas cosas? Definitivamente, hoy en día es difícil porque los niños tienen tanto acceso a la tecnología. Imagínate. Y hasta los adultos estamos sobreestimulados constantemente. Entonces, uno de los componentes importantes es limitar la cantidad de tiempo. ¿Esa es buena? ¿Cuánto tiempo? ¿A cuánto tiempo hay que limitarlos? Cuéntame. Bueno, para niños menos de cinco años, más de una hora diaria no se recomienda. ¿Más de una hora? Eso incluye mirando televisión, videojuegos, jugando en los iPads, porque ahora los chiquiticos saben también jugar en los... Bueno, y que a veces lo utilizamos hasta como niñera y están 24 horas pegados en eso. Definitivamente. Y los niños, pues, un poco más mayores, no más de dos horas al día, para que tengan la oportunidad de hacer las tareas, de jugar afuera, de jugar imaginativamente con sus juguetes y no estén sobreestimulados. También, antes de la hora de dormir, tratar de que ese tiempo no sea muy cerco de la hora de dormir porque eso los agite y los hace más difícil para que se puedan acostar. Ahora, el entorno es muy importante entre ellos. O sea, si la habitación está un poco regada, ¿eso lo puede llegar a desequilibrar? Definitivamente. Si están sobreestimulados, tienen demasiados objetos en el cuarto, demasiada decoración. Eso puede ser mucha estimulación. También no tener un televisor adentro del cuarto, si es posible, porque típicamente los niños tienden a querer hacer ese tipo de actividad. El cuarto debe ser un lugar donde el niño se puede relajar, ir a dormir y a descansar. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer si nosotros nos damos cuenta que tenemos un niño hiperactivo en nuestra casa? ¿Cuál sería lo correcto de hacer? En 20 segundos. Para un niño hiperactivo es importante que los padres cojan la educación que necesitan para ayudar, las técnicas para manejar ese comportamiento, que el niño participe en una terapia de comportamiento, de conducta, para que aprenda a autorregularse. Y si es necesario, considerar medicación, porque a veces eso es un problema neurológico que el niño mismo no puede controlar.